Música Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Música Me excita, me atrapa, me quema, me mata, oh, oh, oh Me excita, me atrapa, me quema, me mata, oh, 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 oh Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y otra vez, las manos de los pibes arriba Porque aquí llegó, cachilbache Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Música Me excita, me atrapa, me quema, me mata, oh, 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 oh Me excita, me atrapa, me quema, me mata, oh, 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 oh Vas a bailar, vas a cantar, la pura cachilbache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la puta cachivache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la puta cachivache te hace gozar Vas a bailar, vas a cantar, la cuya cachubache te hace gozar